Con ese turno, con esa otra trayectoria que tenemos acá Espero que disfrute mucho de esto Me alegro que estén aquí y se van a hacer la chica La siguiente canción Sale pronto, sale pronto, ya está Se llama Deriva, espero que les guste mucho Ya está listico, está listo para salir Fue en la hora que se ha recibido Fue en la hora Espero que les guste mucho para empezar Fue en la hora Fue en la hora Un aplauso para Fris Fue en la hora 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo es la vaina? ¿Chimpanz? ¿Zapando chimpanz? Bueno, esta canción se llamó Agonía, pero la discute muchísimo. Esta es una canción que habla de un momento en el cual se intentó todo y no funcionó. Y si es todo simple en la vida, ¿a qué volver a empezar? Y si es todo simple en el cual se intentó todo y no funcionó. Y si es todo simple en el cual se intentó todo y no funcionó. Y si es todo simple en el cual se intentó todo y no funcionó. Y si es todo simple en el cual se intentó todo y no funcionó. Y si es todo simple en el cual se intentó todo y no funcionó. Y si es todo simple en el cual se intentó todo y no funcionó. Y si es todo simple en el cual se intentó todo y no funcionó. La canción se intentó todo y no funcionó. ¡Ey! 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 Esta canción nos recuerda la importancia de recordar quiénes somos, de seguir adelante de nuestra búsqueda, de nuestros propósitos, de nuestras metas. Recordar que cada paso que dejamos en la vida nos va a partir de nuestra misión personal. ¡Ey! ¡Va! ¡Yos! ¡Gracias! 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 Es para todo esto, dos personas muy lindas Te rico disfrutare de tu versión festivo mañana no hay que madrugar el mundo más rico de todo cierto esa canción que viene se llama Epifanía hace parte de nuestro nombre de nuestra fe el serio de nuestra fe espero les guste con todo con siete vestidos gracias a ustedes por venir acá el chico ha tenido que sacarle si me gusta me voy a estar allá medallo me voy a ir a su 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 medallo todos mí fue tan despierto me voy a ir a su medallo ¡Gracias! 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 Jack Gracias Ustedes no se han dado cuenta que hay un individuo por acá que se toca del barrio Es un americano a ver Un aplauso para Nico No firma, no firma ¡Bien! Bueno, estamos despedidos muchachos. Vamos con el tambor. ¡Bien! 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 Yo, yo, yo! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!